Una teoría emocionante del MCU sugiere que Doctor Doom reemplazará a Kang el Conquistador en la próxima película de Avengers. Marvel Studios sorprendió a todos en la Comic Con de 2024 en San Diego al revelar que la quinta película de Los Vengadores se alejará de Kang el Conquistador para concentrarse en Doctor Doom. ¿Quién será nada menos que el actor Robert Downey Jr., conocido por su papel de Iron Man desde 2008 hasta 2019? Sin embargo, ciertos elementos pueden permanecer iguales a pesar del importante cambio de villano. Originalmente titulada Vengadores la Dinastía Kang, la próxima película iba a contar con Jonathan Majors repitiendo su papel como Kang el Conquistador. Sin embargo, Marvel Studios ha renombrado la película Avengers Dawn's Days con Robert Downey Jr. interpretando a Doctor Doom. Los hermanos rusos estarán a cargo de dirigir esta película, así como la siguiente Vengadores Guerra Secreta, que se espera concluya la actual saga multiversal del MCU. Después de dos temporadas de la serie Loki y la película Act-Man y la vispa Quantumania, el MCU había establecido la existencia de numerosas variantes de Kang el Conquistador. Estas variantes se reunieron en el Consejo de Kang, inspirado en los cómics, y planeaban conquistar múltiples líneas de tiempo y realidades. Entonces se esperaba que en Vengadores, la Dinastía Kang mostrara a los Vengadores enfrentándose a este ejército de Kang para salvar el multiverso. Sin embargo, Marvel decidió cambiar sus planes por varias razones claves. Por ejemplo, Quantumania no tuvo un buen desempeño ni en críticas ni en taquillas. Y se había rumoreado el giro hacia Doctor Doom incluso antes de que Marvel cortara lazos con Jonathan Myers debido a sus problemas legales con las autoridades de los Estados Unidos. Por otro lado, Marvel ha estado reorientando sus planes, priorizando la calidad sobre la cantidad, enfocándose en personajes más conocidos, lo que probablemente facilitó el regreso de Robert Downey Jr. Una de las más básicas teorías del MCU ahora sugiere que los Vengadores se enfrentarán a un ejército de variantes de Doctor Doom. No se sabe si Robert interpretará una variante oscura de Iron Man que se convierte en Doctor Doom o una versión más clásica del personaje. Es probable que el regreso del actor como villano esté relacionado con Tony Stark, ya que una versión malvada de Iron Man resonaría con el público. Esta idea tiene sentido tanto para una variante de Iron Man Doom como para un Doom más auténtico. En los cómics, los ejércitos de Doctor Doom de todo el multiverso han aparecido en varias ocasiones. Uno de los primeros ejemplos es el famoso Parlamento de Doom, liderado por un Doctor Doom que empuñaba dos guanteletes del infinito. Por lo tanto, una variante oscura de Iron Man interpretada por Robert tiene sentido si la amenaza de Avengers 5 son legiones de Doom uniéndose, similar a lo que iba a acontecer con el Consejo de Kanks en el MCU. Sin embargo, un solo Doctor Doom no debe ser subestimado, ya que este villano es considerado uno de los más formidables del universo Marvel. Suscríbete al canal y dale like si te gustó el video y déjame en los comentarios si realmente esperabas que fuera Doctor Doom el villano principal para esta película. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!